Mucho gusto, ¿cómo está? Soy Delson Dani Morales. Hoy le quiero decir que la fe es esencial para todo. La vida de Vilma Rudolph, la gran velocista olímpica, es una notable historia de fe. Vilma nació con problemas de salud que la dejaron inválida. Ella preguntaba a sus padres, ¿seré capaz algún día de correr y jugar como los otros niños? Y ellos le contestaban, querida, tienes que creer en Dios y nunca perder la esperanza. Dios hará que suceda si crees. Ella luchó dolorosamente para caminar, oyendo el consejo de sus padres. Cuando cumplió los 12 años, dejó de necesitar sus muletas, para deleite y asombro de muchos. Siguió hasta jugar básquetbol en el equipo campeón de su escuela de enseñanza media y ganó tres medallas de oro en las Olimpiadas de 1960. A veces uno se pregunta cuando oye estas inspiradoras historias de fe, como la de Vilma Rudolph, ¿qué podría realizar yo si tomara en serio la palabra de Dios? La fe es el principio fundamental de la vida y especialmente del cristiano. Creer quién es Dios, creer lo que Él dice y lo que ha hecho y hará, es lo que define al reino de Dios. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice, Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Además, la fe es la esencia de la actividad diaria del Hijo de Dios. ¿Cómo recibió usted a Cristo? Por fe. Entonces, ¿cómo tiene que andar en Él? Por fe. Andar o caminar se refiere, en la Escritura, a la manera en que uno conduce su vida diaria. La vida cristiana victoriosa y la madurez espiritual están determinadas por nuestra fe en Dios. Tendemos a pensar que la fe es una especie de cualidad mística que pertenece solamente al ámbito de lo espiritual, aunque todos caminan por fe. La fe es el principio operativo más elemental de vivir. La cosa radica en qué o en quién cree usted. Somos desafiados a creer en Dios y a tomar muy en serio su palabra. Para mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras, escuche Nuevo Continente, 1460 AM en Bogotá y en Internet, nuevocontinente.org WhatsApp, 311-830-4162 ¡Hasta la próxima!